Vale. Yo creo que por aquí me voy a expandir y haré el muro más lejos y así puedo hacer más casas y más historias. La cosa es que siempre ir expandiéndome por un lado. Vale. Y quizás ir ya con el pavo este para ir consiguiendo nivel tampoco estaría nada mal. Ya que tiene cinco niveles. A ver, ¿juego con ellos? Debería. Y consigo madera rápido. Vamos a ir para arriba. Necesito para madera también. ¿Debería de irme con el Conan solamente para subir de nivel rápido? A lo mejor sí. ¿Qué me falta? La cantera, ¿para qué? Eh, y lo de artesanos esto todavía no lo he investigado a ver qué era. Realmente. Y esto sí que lo voy a dejar aquí al lado. Eh, muros. Aquí ya voy a poner uno. Y el otro era por aquí también. Espérate. Ahí mismo. Bueno, vecinos. Oh, fuck. No, 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 no. Vas a ver suces, tío. No, 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 no. No, vámonos, 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 vámonos. Necesito construir también el... ¿Me están atacando ya, tío? ¿Qué dices? Me cago en mi vida, tío. ¿Qué dices, loco? ¿El primer ataque es esto? Espérate, Conan, que se encargue de estos. Este pavo... Madre mía. Voy a construir la puerta. No, no me deja. No me deja, ¿no? No, no me deja. Perfecto. Vamos a reparar. Vamos a construir también la puerta. Constructo. Hesitando. Estoy listo. Hito oro. Vamos a ver si puedo, por aquí. Por aquí, quiero recordar. Ahí está. A ver si puedo con ellos. ¡Vamos a batallar! No, no creo que tenga problemas. Necesito... ¿Qué? ¿Qué? Si puedo. Muy bien. ¿Puedo? 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 No sé si puedo con todos esos, eh. Voy a recuperar. Mira. Voy a construir más casas. Necesito construir más casas. Necesito construir más casas. Constructo. Voy a explorar por aquí también. El próximo ataque ya tiene que estar llegando. Y van a llegar por aquí. ¿Qué es por aquí? Podría poner... Voy a explorar por aquí también. Vale. Ninguna dificultad. Al final has dejado la cabaña pocha. ¿La cabaña pocha? ¿Cabaña? ¿Y esta? Método de mando. Investiga varios métodos para mejorar. A ver, un momento. Voy a parar esto. Sucedida de la tienda de mando. Aumenta tu poder de liderazgo mientras que la rueda del dolor emplea la fuerza para conseguir más trabajadores y entrenarlos más rápido. Esto es interesante, ¿eh? Aumenta de ingenieros. Desbloquea el gremio de ingenieros que haya de nuevas opciones de investigación. Amplía amplios tipos de recursos. Bloquea la mina para el hierro y el metal. Interesante. Economía. Desbloquea el oro generado por las casas y permite la compra y venta de recursos. Además desbloquea el corral. Hostia, ¿eh? Defensas ligeras. Investiga métodos para mejorar tus defensas con fuego. Vale. La fortaleza la incrementa de vida. Pues esto lo quiero, ¿eh? Vale. Desbloquea el gremio de eruditos. Un edificio con nuevas opciones de investigación relacionadas con la magia. También desbloquea el recolector de armas. ¡Oh! Interesante. Suministros de comida. Esta mejora aumenta en dos. El alimento obtenido de las cabañas que de cazador. También está interesante. Vale. Lo primero. Yo diría que esto. Que hace que... A ver. Es esta, ¿no? Sí. Que te hace entrenar los... Te hace entrenar a los soldados más rápido. Eso ahora mismo me beneficia bastante. ¿What? Ah, vale. Que no estoy... Vale, vamos a curarnos. Y esto es aquí. Al final has dejado la cabaña de pocha. ¿A qué te refieres, Fulgor? Necesito... Investigar por aquí, por la derecha. Y cerrar un poco con murallas. Ah, sí. La he dejado ahí, tío. O sea, no podía... No sé cómo quitarla. Es lo que hay, es lo que hay. Que por cierto... Necesito trigo, tío. Necesito trigo. No puedo, trigo. Necesito leña. Necesito leña. Necesito leña. Constructo. En el enemigo. Sí. Lleguen. Ahí está. No es leña realmente, ¿eh? Pero bueno. No. 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 Vamos a ir por aquí. Muy bien. Atacar. Atacar. Por aquí está interesante. Ahora me gustaría saber... Si hay más salida. Que me imagino que sí. Está a punto de llegarme el ataque. Más o menos, ¿eh? Debería de empezar. Oh, pues si cierro aquí. Espérate, voy a construir otro estandarte. No puedo. 120 de... Quiero cerrar aquí. Y cerrar aquí, por ejemplo. Hacer un cuello de botella aquí. Ah, sí puedo expandirme un montón. Lo que pasa es que tampoco hay recursos realmente aquí. Voy a cerrar aquí. Si llego con el estandarte. A ver, ¿ahí puedo? Sí. Perfecto. Hombre, aquí hay leña, ¿eh? Realmente. Y está a punto de venir el ataque. No, 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 no. Ok, ok. ¿Quieres pelear? Pues escucha a mí, ahí va. Hostia, que vienen más. ¿Por qué no ataca? Ah, porque me ha congelado, vale. Va a subir de nivel esto, rápido. Y está a punto de venir el ataque. Y vienen por la izquierda, tío. ¿Cuántos son? Hostia, jinetes y lanceros. Espérate, vamos para allá. Vamos a volver, rápido. Me necesitaría construir. Una de estas. Es esta, ¿no? La buena. Sí. Mierda, 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 mierda. Vamos para allí, vamos para allí. Menos el herido. El herido se queda aquí. Se queda aquí. Me quedan cuantas oleadas. Wow, me quedan más cuantas, eh. ¿Y qué es lo que me hace gastar en...? A ver. ¡Oh! Oh, el ataque especial de Conan. ¿Y esta es una de las torres de guardia de madera? Sí, es la buena. ¿Y las otras para qué sirven, realmente? A ver, puedo poner en plan... Pero es que para eso tenemos el estandarte también, ¿no? Y con esto yo creo que ya puedo aquí... Vamos a seguir explorando. Aquí hay que cerrar, ¿eh? 100%. Vamos a cerrar y ya está, ya sí me quito el problema. Oh, fuck, no puedo. Constructo. ¿Qué necesito? Oro. Voy a seguir construyendo oro cuando pueda. Me falta trigo también, tío. Me falta trigo. Vale, aquí es donde vamos a ir expandiendo. Aquí vamos a cerrar bastante bien. Aquí necesitaremos una torre también. Cuando podamos... Hostia, ¿esto qué es? Trampa de pinchos. ¿Cuánto es de madera? ¿Cuánto es de madera? ¿Puedo por aquí también? Por aquí vamos a ir explorando. ¿Cuánto cuestan las torres estas de...? Ustedes que son... Es bastante oro. Y esto también. Esto vamos aquí a construir. Y aquí ya vamos a expandiéndonos más aún. Un par de arqueritos ahí no estaría nada mal. Necesito casas. Necesito casas. La musiquita más árabe, ¿no? Vale, vamos a continuar con Conan y sus guardaespaldas por aquí. Y los demás están aquí, ¿no? Vale. Para defender posibles ataques que vienen ya dentro de poco. Aunque vienen los chameantes estos. Y vienen por la parte de abajo, ¿vale? No debería de explorar ahora mismo. O me da tiempo, yo creo. Lo que puedo hacer es explorar por la parte de abajo y así. Lo que pasa es que igual me los encuentro, ¿no? Es un poco... Por cierto, aquí no puedo pasar, ¿no? Aquí hueco. Estos van a venir por aquí. Necesitaré una... Una torre. Ah, pues sí. De puta madre, chaval. Ahora sí queda ahí. Supuestamente no pasa nadie. Vale, más soldados necesito. Y el trigo. Necesito hacer bastante más de trigo. 150 de madera. Vale, madera tengo. Lo que no tengo es... Y liderazgo ahora mismo tengo un montón. Me falta suero, ¿eh? Tengo que también construir casas. Vale, trigo. Trigo y... Necesito las cabañas de cazador 100% y casas. Las cabañas de cazador y casas a full. Eh, aquí vienen. Vamos para allí. El problema es que no... Hostia, que ahí hay un huequito. Ha muerto. Los muros están mal. ¡Oh! Flipa, lo chaval, el Conan. ¿Cómo va? Ha perdido bastante soldados, ¿no? Es que, joder, está mal la muralla, tío. Aquí... Aquí hay un pequeño hueco. Y aquí otro. Pinta un poco mal. No, no te creas. No pinta mal. La última, la última. Así que la última aleada es la que me ha jodido en el anterior partido. Que viene un demonio... ...de fuego. Vale. La última, completa. Esta que vaya con... 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 ¿El juego, digo? Depende. ¿Qué esperabas? ¿Un Ash of Empire? O un The Year of the Leon. Vale, voy a seguir expandiéndome por aquí. El próximo ataque aún queda bastante. Y vienen las arañas. Arañas gigantes, jinetes y soldados, vale. Voy a continuar haciendo aquí. Y vienen... El ataque no dice por dónde viene todavía. Apostaría que viene por la parte de arriba. Vamos a conseguir... Objetivo. Vale, y necesito también... ...más casas. Constructing. Going. On the prowl. Moving. If I'm lost. Very well. Light as one. Vale. Training complete. Training so complete. Digo lento. Bueno. Eso es lo que le había comentado a... ...a otra persona. Que realmente sí. Vengo de juegos que son muy rápidos. De progreso. Y ahora... Un juego de este estilo... ...pues es un poco lento, sí. Oh, tengo aquí... A ver. ¿No puedo construir nada más de esto? Economía. La comida, va. Esto. El trigo también es importante. Necesito... ...más cabañas de estas. Vamos a continuar con eso. Con la exploración. Por aquí. Realmente no hay ya... Eh. Vienen por aquí. Al ataque. Y estoy al máximo. Estoy al máximo. Y animal para que se... Oh, puedo... ¿400? ¿En serio? Mejora tres secciones. Hostia, pero es mucha pasta. Eh, por aquí no había una zona que también... Me podían fastidiar. Fíjate esto. Creo que no me... Bah. Es que no sirve para nada. Vamos a volver. El ataque cuando viene. Vale. Viene dentro de poco el ataque de las arañas. Hostia, que aquí hay. Vale. No me carga los nidos, ¿no? Qué buena, qué buena. No me carga los nidos. Vámonos, vámonos, vámonos. Corre. Eh, quiero saber si por aquí había... Creo que sí, ¿eh? Y vienen de abajo, creo. Uf. Igual debería también construir aquí algo ya, ¿eh? Necesito curar primero a los soldados. Y el ataque viene enseguida. Esto es por aquí también. Sí, por aquí. Oh, fuck. No, 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 este no. Eh, tiene que haber alguna manera de... Tiene que haber alguna manera de fastidiar esto. No, no, no hay manera. Mierda. Vale, no pasa nada. Mira, mira, mira. Vienen por aquí, tío. Construye, construye, hombre. Coño, que vienen por aquí. Corre. Tenía que haber construido aquí también, también. No me ha dado tiempo, tío. Vamos a la carga. Uf, 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 uf. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a ver. Es que esto. Es que esto es lo de que tenga que tener los estandartes como sean como rollo los protos en Starcter. Para poder construir tienes que tener un estandarte. Pues lo mismo. Bueno, un... Ey, aquí, ¿qué pasa? ¿En serio? ¿Cuándo necesito? Estandarte de guerra 120 Y luego tengo que construir las murallas ¿Siguiente ataque? Vale, aún me queda, aún me queda Aún me queda, pues eso Tres olas de estas Y son 30 lanceros 17 exploradores de estigio Y una catapulta de fuego Venga, hasta luego La construyete Y madera, estoy a tope Debería gastar algo de madera, pero Realmente con eso estoy gastando madera Eh, me ha faltado ahí uno Sí Pues estoy consiguiendo la madera muy rápido Vale, esto Esto serán la oleada 1 Vale, la oleada número 1 Somos 11 más Conan La siguiente oleada tiene que ser solamente De soldados con jabalina Para defender De momento tengo estos 4 Luego por aquí hay algo más Espérate, espérate Vamos a llevar estos aquí Y estos a explorar por aquí Que la oleada aún le queda, eh Va lentito Y esto puedo investigar algo más, no ¿Por qué no puedo investigar Eh, nada más? Desbloquea Ah, vale, porque vale 300 ¡Ja! Es que vale caro, eh Luego el entrenamiento de ingenieros Desbloquea el gremio de ingenieros Que añade nuevas opciones Yo quería lo de la magia ¿Qué es esto, no? Vale, vale, 300 Vale Igual más casas también debería de construir ¡Ah, joder, tío! Encima la pongo mal Venga Hasta luego, GG Vas a mirar por aquí, a ver Y aquí no tengo ni torres ni nada, tío Eso es un problema también Ahora lo haremos Por aquí no... Decidme que por aquí no hay una bajada Vale, no hay una bajada Y trigo, vamos bien Trigo, vamos mal Trigo, vamos muy mal Vale, vamos a defender El ataque que viene por aquí ahora Con Conan y sus guardaespaldas Lo que sí que tengo que construir O sea, tengo que sacar más soldados con jabalina Oh, ya ha llegado la oleada de oro Pero necesito trigo, tío Y luego la siguiente El ataque ya viene La siguiente es... Pero no te dice por dónde viene Vale, vamos a esperar Tiene que estar al llegar ya, eh Tengo que curarlos ¿Alguno está herido? No ¿Lo escucháis? Son los jinetes ¿Vienen jinetes a todo esto? No, no vienen jinetes Buenas, Ratkoi ¿Aún por aquí? Sí, tío Aún estoy por aquí Voy a estar ratito, eh Voy a estar ratito Vamos a ver Al ataque Oh, chaval El ataque de área de Conan Es la polla Lo que pasa es que a veces lo desperdicio Ay, te pone a la derecha No sé si lo veis Es que no puedo ¡Hostia! 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 ¡Madre mía! 18 segundos para la especial Pero nada No la voy a intentar ¡Eh! ¡Que se está prendiendo fuego! Apagar, apagar el fuego ¡Por Dios! Mira, hasta Conan, chaval Es que Eso sí que es un rey Lo demás es un tontería Apechugando ahí ¡Eh! ¿Ataques? ¿En serio, tío? ¿En serio? Vale, vamos a enviar aquí ¡Uf! Tengo un montón Vamos aquí A enviar a estos aquí Y aquí otro, ¿no? Vale, voy a enviar uno de aquí Me atacan un soldadito ¿Ese muerto? ¿Ese muerto también? Pues, las primeras impresiones Es eso Un poco lento Porque A lo mejor vengo de otros juegos Que son Más activos Y hacía tiempo que no jugaba Un juego de estrategia De este calibre Y el tema de construir Avanzar Y demás La ciudad Pues Tiene su Tiene sus pasos Entonces Hay que tener un poquito de paciencia Pero por lo demás Está bastante bien Sí que es verdad Que es eso Es muy rollo de Yarpillion Tienes que estar defendiendo Oleadas Una tras otra Y ya está Tienes que prepararte defensas Y si te las preparas bien Pues Sales misterioso Si no te las preparas bien Pues GL Tengo que construir Más Más casas Vale ¿Y esto qué es? ¿La morada? Alojamiento medio Espérate Vamos a parar Alojamiento medio Que proporciona Una cantidad moderada De esclavos Y oro A tu fortaleza Puede mejorarse A mansión ¿What? Vamos a Vamos a probar esto Por cierto Aquí Vale Debería de construir Alguna torre 120 vale Esto es como una casa Realmente El próximo ataque Viene por la parte de arriba Sí Sí, sí Los desarrolladores Decían que se inspiraron En The Avelion Por eso Ese parecido Pero Por no decir igual Que no creo que sea malo A mí me gusta mucho Ese estilo de juego Sí A ver Claro, claro Además que Es otro rollo ¿No? De The Avelion Más de rollo De zombies Y aquí Pues más Monstruos Monstruos épicos Y cosas así ¿No? Arañas gigantes Luego también El tema de las invocaciones Tiene que molar A ver si A ver si viene El momento ese Que puedo Que por cierto Voy a seguir investigando Por aquí Cositas Necesito 300 de moneda 300 de oro A ver si los reúno Ah, estas casas Proporcionan 10 euros En vez de 5 Vale, mira Voy a Lo de la magia Ya lo estoy cogiendo Entrenamiento de eruditos Y puedo con esto Desbloquear El gremio de eruditos En clave En clave Y reglitor de almas A ver esto ¿Para qué sirve? Puede estar interesante Eh, por cierto Voy a tener doble ataque Ahora mismo Estos están aquí ¿No? Vale Muchas gracias Masacre Por ese follow Yo te bendigo Y te asobo De todos tus pecados Por cierto Vamos a enviar esto A la parte de abajo Y tengo que construir Defensas Esto No, antes Antes de eso Vale, si, si, si Voy a construir Alguna torrecilla Eh, es por aquí Corred insensatos Eh Vale Al ataque Hostia, chaval Espera, espera, espera De esta no salgo Eh No me jodas Tío De esta no salgo Tengo que terminar Con esto rápido Y pirarnos Y pirarnos Rápido Y aquí Que se ocupen Del fuego Estos Este que Que Corred 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 Retirada Retirada Los arqueros Atrás Ahora Conan puede Con todos Se esta prendiendo fuego Conan What the fuck What Apagarme Apagarme el fuego Apagarme el fuego Al puro Vuestro rey Se apaga solo ¿No? Vale, vale, vale Vamos a poner Otro muro Aquí A tapar esto Y vamos a Reparar Todas las fortalezas Ahí está Vamos a curarnos Eh Estos están Jodidos Mucha gente Se quejaba De que Los héroes Están Chetos Pero que Esperaban Es el puto Conan Si Es verdad Es verdad Que Conan Está bastante Chetado Aunque No inmortal Porque A mi Me ha Matado Un demonio Rojo O sea El demonio De fuego Este que Me ha venido En la última Oleada Ahora lo veréis Luego Que por cierto Vamos a construir Aquí más cosas El siguiente ataque Coño El ataque fuerte Viene aquí Arriba Luego O sea El de la última Oleada Así que vamos a Meterle aquí Caña Estos si están aquí Vale Y son Oh necesito uno más ¿Quién es el elegido? Uno de elite Uno de elite No hay uno de elite Ah pues si que ¿Dónde está? Ah vale Está aquí dentro Vale 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 Necesitaré poner Otros cuatro Aquí Esto por ejemplo Y meterlos aquí Por ejemplo O Llevármelos aquí Y estos Aquí de momento Lo que hago básicamente Es llevarme cuatro Y meterlos Encima de De esto Y así se protegen Y están Disparando Más lejos Y con más visión Entonces Nada más eso Los meto aquí A ver Buenas ¿Qué tal el juego? Merece la pena Por 30 euros Yo me esperaría ¿Veis? Yo me esperaría A que baje Si te mola mucho Este rollo Dale caña O sea Píatelo Si te gusta mucho Este Este tipo De juegos Si te gustó mucho De Airbillion Cómpratelo Si te gusta El rollo Y tal Pero Tienes otros juegos Y tal Pues yo me esperaría Rebajas A lo mejor En las rebajas De verano En Steam Igual lo ves baratillo Aunque yo lo compré Por Instagaming Y no me acuerdo Cuanto me costó 20 y pico No lo recuerdo Ahora bien A ver Vamos a continuar Creando por aquí Unidades 24-74 Pues eso Eh Tengo que construir Más casitas De estas Estaría interesante LOL LOL Atrás 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 Vamos a juntar Todas las tropas La hostia Chaval Corran Vale Estos Que se pongan aquí ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? No puede ser, tío Vale, vale, vale Los esperamos aquí Ataque Sí, sí, la he utilizado, la he utilizado Agarrad Vosotros Dejar a la torre Él solo, él solo contra todos Ah, qué cabrones Que están estos aquí Sí, encima no veo el minimapa Con Esto que es la caja esta Vale, vale, vale Que me dan Las tormentas me dan Recursos Aunque voy a tope Más o menos Se está prendiendo fuego Vienen ahora La última oleada No La última oleada No, pero Vienen tres ataques El problema de De expandirme El problema de expandirme Muchas gracias por ese Follow Vice 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 Center ¿Fuera del alcance? What? Ah, porque no tengo Fuck No tengo estandarte El ataque ahora me va a venir Por arriba Vamos para arriba Vamos a curar las tropas Estos están curados Vale, vendrá otro ataque De aquí abajo también Más para abajo Más por aquí No puedo, tío, todavía Necesito más tropas, tío Necesito más tropas Ah, dios Me estoy agobiando, tío Y necesito una puerta también Para que pueda salir Conan Y demás Y los que están a merecer Necesito más casas también Para oro Y trigo, como lo hay Trigo voy mal Trigo voy mal Aquí necesitaré Estos de aquí ¿Dónde están atacándome? Vienen por aquí, ¿no? Necesito construir Necesito construir Trampas o algo de esto No, mierda Ya vienen ¿Y Conan? Vale ¿Y por aquí arriba? ¿Cómo está la cosa? Me cago en mi vida No, no, no Ven aquí Conan Ponte en medio Ponte en medio Pero, ¿por qué no ¿Por qué no se mueve, tío? Ahora Toma por culo Vamos de aquí Vamos para arriba Vamos para arriba ¿Y este? Hijo de puta Esa casa no la toques Ya ¿Cómo? Me están atacando la base Vale, vale Vale, vale, vale La resistimos, ¿eh? La resistimos Este pavo, tío, aún sigue aquí Sí, sí, lo sé Que me señalan los ataques Ya lo sé Pero cuando están las tormentas No puede Vale, vale, vale Ahora viene la... Vamos a pausar Vamos a pausar Que me estoy poniendo tenso Que viene la última oleada, ¿eh? Con el demonio ese de fuego Vale ¿Cuánto trigo? Es que tengo poco trigo, tío A ver Trico, trigo, 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 trigo Vamos a hacer aquí Un poquito de trigo Un par de casas más Bueno, una me ha dado Y no tengo más oro Así que vamos a dar de caña Vamos a curar las tropas Esta... Por aquí Esta también Esta también Y creo que vamos a también A reparar todo Las murallas ¿Y si pongo doble muralla? ¿Cómo lo veis? Si pongo doble muralla ¿Me da tiempo? ¿Va a poner una doble muralla? Tío, qué pesados, tío Que venga el típico A tocar los huevos Yo creo que por aquí Ya no me atacan Creo que el ataque... Hostia No, vienen Vienen por la parte de abajo O sea que vendrán por aquí Vale, pues mira Estos Tengo por aquí un grupo de tres Sí ¿Dónde están? Ah, están aquí Vale, estos fuera Vale, estos Se van a quedar Aquí Luego tengo el grupo este de cuatro El grupo de dos Me falta un arquero Vale Vale, y el grupo de Conan Está aquí Tengo cuatro lanceros Y cuatro meles Vale, estos se quedan aquí No, no, no El grupo de Conan Va a dar la vuelta A ver, ¿me da tiempo? No me da tiempo No me da tiempo A dar la vuelta, tío Me dará tiempo Lo miramos Espérate Esto por aquí Igual debería dejar los arqueros aquí Sí Voy a dejar los arqueros aquí Y a Conan Y a Conan con los meles Por aquí Para dar la vuelta Estos se van a quedar por aquí Luego Estos Junto con el que está saliendo Se van a quedar por aquí Para que tengan más distancia Ahí llegan, ¿eh? Ahí llegan Y la oleada cuatro aquí Para defender Luego tengo Tengo esta de aquí Vale Me faltan, me faltan Me faltan aquí Estos por aquí Para ir por detrás Aquí están, aquí están Vale, estos están aquí Bien Este por aquí Vamos, vamos, vamos Por la parte de atrás Le vamos a hacer aquí un sandwich Que flipas Y el demonio No ha venido el demonio El demonio todavía no ha venido ¿Y estos? ¿Y estos que hacen aquí? Espérate Tengo una habilidad de estas Ya tomas por culo Con Conan No se mete nadie, tío ¿Cómo va la batalla aquí? Vale, vale, vale Estos aquí están aquí Vale El demonio todavía no ha llegado Creo ¿Ha llegado el demonio? ¡Uy! La catapulta Sí, el demonio está aquí El demonio está ahí ¡Corre! ¿Y estos qué hacen aquí? ¿Y estos qué? ¡Corre! El demonio No, pero No, no, el puto demonio Sí, sí, está muerto ya, eh Bien, bien, bien Lo hemos defendido de puta madre Este ataque también lo hemos defendido Ya está, ya está, ya está, ya está Está hechísimo, chaval Están un poquito los estos con llamas y tal Pero lo hemos defendido Victory Ahí está Lo hemos defendido de la única Lo he known Lo he known Lo he conocido Lo que uno Lo he escuchado Lo he conocido Vale, pues nada Victory De puta madre Vamos a la siguiente